Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy, por primera vez en el canal, creo, en referente a las maquetas, vamos a ver un helicóptero. He elegido esta versión de Italeri, de un helicóptero clásico que todos conoceréis, tiene un precio aproximadamente de unos 25 euros, lo podéis encontrar en Amazon, como siempre os dejaré en la caja de descripción del vídeo todo lo que utilizo o todo lo que he recordado que he utilizado en el vídeo, por si lo queréis echar un vistazo o lo queréis comprar a través de los links de Amazon. Esta maqueta la compré porque, bueno, me apetecía hacer un helicóptero, me apetecía probar otro tipo de vehículos, me apetecía probar otras cosas y, bueno, la verdad es que yo creo que no tengo mucha suerte con las maquetas de Italeri y eso que me quedan todavía algunas por ahí por montar, porque joder, todas las que he montado he tenido problemas de encaje de piezas. Probablemente la mayoría de las veces sea culpa mía, ¿vale? Porque, bueno, pues todavía estamos aprendiendo y tal, pero joder, no, con Tamilla no me ha pasado, pero con Italeri, macho, siempre, siempre tengo alguna pegita. A pesar de todo, bueno, pues al final el conjunto se pudo salvar más o menos bien. Es un helicóptero que todos conoceréis, pues por, sobre todo yo creo que por las películas de Vietnam, ¿no? El típico helicóptero que salía cuando apoyaba a las tropas americanas, cuando estuvieron en Vietnam, desde el que evacuaban a los soldados heridos o desde... O cuando llevaban tropas a las líneas enemigas. Bueno, pues un helicóptero muy conocido que se introdujo creo que en 1968, fabricado en Estados Unidos y creo que también se fabrica bajo licencia en Italia. Desde 1968, o sea, tiene unos 52 años en servicio a día de hoy. Y que yo sepa, pues a día de hoy sigue todavía operativo en muchos sitios, en ejércitos, en muchos ejércitos y también en la vida civil. Como siempre, el tema de los detalles, pues hay que cuidarlos, hay que tener mucho cuidado. Como siempre, hemos recortado las piezas, las hemos limado, hemos probado que encajen más o menos bien las piezas, hemos pegado y no siendo la cabina, pues que como va a ir dentro del helicóptero, no nos queda más remedio que pintar. Recomendado, por supuesto, utilizar siempre un color de imprimación. Yo aquí todavía trabajo con pinturas o acrílicos de Vallejo y todas las pinturas y barnices y los colores de imprimación que utilizo son de Vallejo. También, como veis, utilizo pues muchas cosas de Tamiya, sobre todo pues, bueno, ya veis un cúter, el cúter corta de maravilla. O sea, yo creo que es de los mejores. Trae unas cuchillas japonesas, que bueno, Tamiya es una marca japonesa de OLEF, que la verdad es que corta, hay que tener mucho cuidado porque corta extremadamente bien el cúter de Tamiya, totalmente recomendado. Así que para, como ya hemos pintado parte de la cabina, lo que hacemos para intentar protegerlo en lo máximo posible, pues es aplicar una capa de barniz para proteger la pintura a la hora de pegar. Si no, ya sabéis que, pues aquí todavía tengo muchísimos fallos, por supuesto, todavía a día de hoy lo sigo teniendo, pues hay que tener cuidado con los detalles. Hay que intentar montar lo que es la pieza y al final pintarlo. Yo todavía estaba probando cosas de algunas pintar y tal. En el caso de la cabina no te queda más remedio porque va a quedar cerrada. También me fastidia un poco porque, joder, lleva detalles, bueno, pues interesantes la cabina, pero al final como queda cerrada por las puertas, aunque lleve ventanas, pues no se ve claramente. Y ahora que estaba grabando el vídeo me arrepentía un poco, pues de no haber dejado una puerta abierta desplazada hacia un lateral para poder ver el interior de la cabina, pues lo que son los asientos, los controles de mando y todo eso. En la versión esta de Italia que estamos viendo, podemos hacer tres o cuatro versiones diferentes. Hay una que es, digamos, bueno, militar más enfocada con montaje de armamento, ¿vale? Pero yo, pues me apetecía hacer la de los marines, la de rescate, de un helicóptero de rescate. El camuflaje o la pintura, mejor dicho, pues era un poco más complicado porque llevaba varias variaciones y partes que eran en blanco, en rojo y en negro. El otro que era, pues como en un color verde oliva, como el que estáis viendo más o menos en pantalla parecido. Pero me era más llamativo que fuera el helicóptero de color rojo, rojo y blanco y negro. Y me llamaba mucho la atención a hacerlo de esa manera. Así que le di el color de imprimación, le di luego también una capa de aluminio. ¿Veis que tiene ahí como desgaste hecho? No es que esté hecho a puestas de desgaste, sino que al pegar cinta para sujetar las piezas y luego despegarla, creo que aquí no utilizaba la de tamilla, sino la de otra marca o quizás la imprimación no la di bien, al despegar la cinta se llevó parte de la pintura. Y muy importante respetar, yo creo, que los tiempos desecados. Y como yo soy tan impaciente, pues yo creo que muchas veces me pasa eso. Que no respeto tiempos de desecado y voy muy lanzado, muy deprisa. Aquí tuve un fallo importante también, como veis esa pieza estoy intentando hacerla encajar, que quede unida a la otra, pero no había forma porque había puesto mal el rotor. Lo había puesto bien el rotor, pero no en la posición indicada en el manual. Y eso ya me di cuenta más tarde, cuando ya lo tenía pegado, pintado y digo, bueno, pues a ver cómo soluciona. Yo creo, no sé si me di cuenta ahí o ya cuando finalice el montaje. Digo, a ver cómo soluciono esto de esa parte que no llega a esa hendidura que va a quedar. Porque claro, yo quería dejar puesta la pieza, si no quedaba muy feo. ¿Y qué se me ocurrió? Pues nada, utilizar la masilla de puti, que es como si utilizaras yeso para tapar esos agujeros que pueden ser en las paredes, o masilla o en hendiduras y tal. Y fue lo que utilicé, porque si no quedaba esa separación que no me gustaba y como luego al final lo tenía que pintar, pues bueno, para que quedara más o menos disimulado. El color rojo creo que era un color rojo que no recuerdo si era rojo fuego o cual, pero la verdad es que quedaba muy bien y hacía un contraste estupendo con el color blanco. Tapamos todas las partes que se puedan manchar de pintura, como veis utilizo lo enmascar o con cinta de enmascarar, o también con esa especie de espuma que viene donde protegen a ciertos, pues cuando compras algún cacharro electrónico, que te viene esa especie de espuma que es bastante moldeable y que, bueno, pues la pongo ahí para no pintar de rojo o no manchar del color que esté pintando lo que es el interior del helicóptero, en este caso pues toda la parte donde iría el pasaje y los pilotos. Cuanto mejor enmascaréis, como siempre os digo en todos los vídeos, mejor va a ser el resultado final. Aquí también me di cuenta de que tuve otro fallo en la parte superior del helicóptero que tenía que haber pintado más ancho en negro, en la parte superior donde van las hélices, y se me quedó la parte en blanco. ¿Qué pasa? Que cuando puse la calca de Rescue, pues la calca como es en blanco, en la parte que quedaba en blanco pues no se veían bien, pero las partes que caían en la parte negra, como para ser en blanco, pues destacaba. Luego, también utilizo mucho los rotuladores, bueno, no mucho, intento que me resulte lo más cómodo posible. Si veo que con pincel pues me va a resultar más complicado porque tengo que aguantar mejor el pulso, evidentemente con rotuladores creo que el control del pincel va a ser más exhaustivo. Y esos de Paper Mania, que son como una especie de brochita, funcionan bastante bien. Aquí como veis ya estamos colocando las calcas, si os habéis fijado estaba utilizando las pinzas de precisión para mover la calca. Quizás no sería del todo recomendable porque si está un poco seca la parte donde estáis poniendo la calca, que no esté humedecida, con las pinzas de precisión al ser metálicas podéis dañar la calca. Ya sabéis que no es ni como una pegatina, es algo muy liviano, muy ligero, las calcas son transparentes y son muy finas. Entonces con algo tan metálico como son las pinzas que utilizo de precisión, las que son antiestáticas, pues tenéis que tener cuidado porque se puede dañar. Entonces quizás mejor utilizar algo que tenga punta, pero que no sea metálico, que podéis mover la calca si tenéis que corregir lo que es la posición del helicóptero. Vídeo bastante, como veis, que estáis viendo bastante corto con lo que suele ser habitual en las maquetas. Yo creo que es el más corto de maquetas que voy a subir. Tenía unas tres horas grabadas aproximadamente y al final, pues fijaros, lo he dejado en unos 11 minutos y medio aproximadamente. Al final, el helicóptero, pues como siempre, el resultado que me queda, pues a mí me gusta. No es ni mucho menos ninguna obra de arte ni se pueden mejorar muchísimas cosas, pero bueno, como estamos en fase de aprendizaje, tampoco me quiero castigar demasiado. Si os fijáis, sí tiene polvo y lo he intentado limpiar porque tiene polvo, sobre todo se ve mucho en las partes negras, pero se ha quedado como adherido. No sé si por el barniz que no le deje secar, digamos, en una caja tapado y al día siguiente ya cogió polvo o lo que sea y se ha quedado pegado en las alas. Pero bueno, ya en las últimas que estoy haciendo, dos o tres últimas, ya sí, cuando pinto barnizos, sí me preocupo de, digamos, la maqueta. Mientras seca, no dejarla a la intemperie porque se puede pegar cualquier pelusilla, cualquier cosa y luego es difícil o complicado quitarlo. Entonces lo guardo en una caja, guardo ahí la maqueta hasta el día siguiente que ya se haya quedado totalmente y no se adhiera, pues en nada que pueda, digamos, estropear el acabado final de la maqueta. Así que nada, este es el resultado final de la maqueta del helicóptero, del primer helicóptero, pero que no será el último. Vendrán más helicópteros en un futuro y nada, que espero que el vídeo os haya gustado o como siempre digo, que os haya entretenido. Espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao.